Quien no soñó con los reyes al llegar la Navidad. Mientras caía la nieve tan blanca y en soledad, tan blanca y en soledad, tejiendo su manto helado, vistiendo los verdes montes y aquellos rojos tejados. Cubriendo la leña seca y los caminos de piedra por donde iba el ganado, hasta entrar la primavera. Así era la Navidad, así era y así será en mi pueblucu del alma si no deja de nevar. Entonces decía mi abuela todas las noches de reyes. Mala está la cambera para los camellos de oriente. Pero al día siguiente, antes de que amaneciera, siempre encontraba un juguete al bajar las escaleras. un carrucú de madera y una pareja de bueyes que yo cargaba de leña, de hierba seca o de verde. Así era la Navidad, así era y así será en mi pueblucu del alma si no deja de nevar. Así era la Navidad, así era y así será en mi pueblucu del alma si no deja de nevar.